¿Qué es el Plan de Ayala Movimiento Nacional? Alrededor de 500 integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional iniciaron un plantón en las inmediaciones a la Secretaría de Gobernación como medida de rechazo a la reforma energética que se analiza en el Poder Legislativo. Francisco Jiménez señaló que el 5 de abril pasado, al sostener un diálogo con el presidente Enrique Paña Nieto, este se comprometió con ellos a respetar la propiedad social de la tierra. Sin embargo, lo que están haciendo viola la Constitución, sentenció Jiménez. Cuando el gobierno habla de que si no te pones de acuerdo en un periodo de tiempo viene la ocupación temporal, prácticamente están hablando de despojar de su territorio a los indígenas y campesinos. Es decir, no se está respetando el derecho de los pueblos a determinar su modelo de desarrollo, su forma de vida y, bueno, se está atropellando incluso el interés económico y social de las comunidades. Precisó que aunque por el momento son alrededor de 500 manifestantes, entre campesinos e indígenas, se espera que las próximas horas arriben más contingentes provenientes de distintas partes del país. Con información de Laura Lanís e imágenes de Luis Alberto Vargas, Cuadratín México.